Mauricio Macri habló nuevamente de precios, su idea de inflación fue en el partido bonaerense de Esteban Echeverría donde participó de la inauguración de obras para el Hospital de Agudos. El presidente de la nación, Mauricio Macri, participó hoy en La Plata junto a la gobernadora Vidal de una reunión de gabinete ampliado de la provincia de Buenos Aires. Así, Vidal hizo un rápido análisis de sus 66 días de gestión y señaló que se puede gobernar dialogando con todos y dando las batallas donde hay que darlas. Tras su encuentro con Vidal, el presidente recorrió el Hospital General de Agudos de Esteban Echeverría en donde anunció el relanzamiento de obras que estaban paralizadas. Estamos acá muy contentos de poner en marcha para que se termine este hospital que es una vieja promesa para toda la región, para todo el área. Hay que terminarlo, veníamos hablando con el intendente, con la gobernadora, con la gente del PAMI, no solo para atender a nuestros abuelos, sino para atender a toda la gente de la zona, las madres, los adultos, los niños, y que no tengan que seguir viajando tantos kilómetros para recibir atención. ¡Gracias!